Somos los mejores en transmisiones estándar y diferenciales de la zona metropolitana de Guadalajara. Servicio a domicilio, personal altamente capacitado. Facturamos y trabajamos a grandes empresas y flotillas. Visítanos de lunes a viernes, 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Llámanos Presupuestos sin Compromiso, celebrando orgullosamente nuestro décimo aniversario. Di que nos viste en Jaboncito y Agua y recibe un 20% de descuento. Reconstructora de transmisiones y diferenciales AARC.